Saludos amados. Hoy vamos a hablar cómo puede guardar dinero en efectivo mientras te preparas para dejar a una pareja abusiva. Ayúdenos a difundir esos mensajes. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Presiona el botón me gusta y las notificaciones. Comparte esos mensajes con otros porque nunca se sabe. Con solo hacerlo podría salvar una vida. Escuchamos la enseñanza para hoy. Preparándose para dejar a un abusador. Hay muchas formas de reservar dinero en secreto. Ya sea que planear ir a una fuga o quedarse con un amigo. Es posible dejar a un abusador sin un centavo a su nombre. Por supuesto, tener dinero en el bolsillo hará que empezar de nuevo sea un poco más fácil. Entonces, si planean escapar en una fecha futura, querrá ahorrar algo de efectivo con anticipación. Incluso si su pareja controla las finanzas. Hay formas de reservar algo de dinero sin que él o ella se dé cuenta. Cuando se trata de planear tu escape, todo se reduce a una batalla de ingenio. Dice Darren Vernick, entrenadora de divorcios, transformación y sobreviviente de abuso y honesto. Tienes que estar un paso por delante de tu atacante. Así como es, financia su futuro. Muchos abusadores controlan las finanzas del hogar como otra forma de tener poder sobre sus parejas. Se le puede pedir a un sobreviviente que entregue su cheque de pago o a un abusador puede impedir que un sobreviviente gane dinero. Ambos comportamientos, por cierto, son abuso financiero. Si un abusador tiene los hilos de la bolsa, uno puede preguntarse de dónde sacará el dinero para esconderlo en primer lugar. Pero, ¿hay maneras de adquirir dinero en efectivo? El truco, por supuesto, es hacerlo seguro. Algo que solo un sobreviviente puede evaluar. Vende tus cosas. Lleva libros y medios a una librería usada, ropa a una tienda de segunda mano, joyas viejas o un intercambio de metales. Solo asegúrase de que paguen efectivo y no almacenen crédito. Mendigar, pedir préstamos y negociar. Pídele a tus amigos y seres queridos a un préstamo o un regalo o pídele dinero a cambio de favores que les harás más tarde como cuidar la casa mientras están de vacaciones o ayudarlos a sus hijos. Cobrar viajes deudas. Ya sea que le prestes dinero de alquiler a su compañero de habitación de la universidad una vez o pago el seguro del automóvil de su hermana durante un año, pídales que le devuelve el dinero. Trabaja en secreto. Los sitios web como TaskRabbit conectan a las personas que necesitan ayuda con trabajos ocasionales, con trabajos dispuestos a hacerlos. Muchos se pueden hacer en un periodo corto de tiempo mientras que hace otras cosas como comprar comestibles para alguien con discapacidad a corto o llevar a alguien al médico. Solo asegúrese de acceder al sitio o a la aplicación en un dispositivo al que el abusador no tenga acceso, como una computadora del trabajo o de la biblioteca. Vende tu cuerpo a la ciencia. En lugar de donar sangre, venda su plasma sanguíneo en un centro de donación de plasma certificado. O podría participar en un estudio médico o psicológico en un campus universitario. Muchos son rápidos y fáciles y pagan en efectivo en el acto. Aparta tu cambio. Incluso si solo puedes quitar unas pocas monedas de cada compra que realice es mejor que nada. Cada poquito ayuda y suma. ¿Qué hacer con su ganancia? Ganar dinero en el primer paso, pero mantenerlo fuera del alcance de su abusador es el segundo paso. Pídele a un amigo de confianza que te guarde el dinero para eliminar el riesgo de que el abusador lo encuentre. Si esa no es una opción, sea crevativo. Si no tiene una persona segura con quien esconder el dinero, entonces debes elegir algo inteligente como libros ficticios que puedes comprar para esconder el dinero. O enrolla el dinero y póngalo en su calcetín o un cajón de calcetines. O envuélvalo en papel de aluminio. Colócalo en el fondo del congelador dependiendo de sus reglas de vivienda. Y cual inteligente sea el atacante. Otra opción, abrir una cuenta bancaria. Solo a tu nombre. Si bien debería proporcionar una dirección física para abrir una cuenta. Puedo establecer a un apartado de corresponde. En la casa de un amigo o una inscribirse. En la facturación electrónica y recibir estados de cuenta en un buzón de correo electrónico que configura. Específicamente para este propósito, Jax Lirason, escritor de la revista canadiense de finanzas personales, Finance Fox. Tiene algunos consejos más. No lleve consigo la tarjeta bancaria física. Si es posible o no use su tarjeta. En absoluto, el lugar es proporciona su número de seguro social en el cajero para depositar el efectivo que tenga. Dice, no descargue ninguna aplicación para la cuenta bancaria. Si debería verificar su cuenta en línea, hágalo en navegación privada. Para que no sepan si deben verificar. Por último, pídele a su banco que coloque una nota de cuenta que diga, lo que usted, que usted es un sobreviviente de violencia doméstica. Y si en caso de que su pareja venga en busca de información, no lo haga saber que usted es un cliente allí. No todos los del banco aceptarán eso, pero es mejor tener todas las bases cubiertas. Hay muchas cosas que pueden hacer para guardar el dinero en efectivo en diferentes lugares. Habla con el defensor de violencia doméstica con experiencia en su área para obtener ideas y ayuda incluido un plan de seguridad para su escape. Con cada una de tres mujeres experimentando violencia doméstica en todo el mundo, incluso más niños presenciando la violencia, la pregunta es, sí, ¿qué te encontrarás a una víctima de violencia? Y la pregunta ante Dios es, ¿qué harás cuando la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Quienes sufren violencia doméstica necesitan que quienes los amen y quienes ni siquiera lo conocen, den un paso al frente y se acerquen a ellos. Para darles el coraje de irse antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbete a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram, Twitter y presiona el botón me gusta y la campana de notificación. Y comparte estos mensajes con otros, nunca sabe, con solo hacerlo podrías salvar una vida. Si eres víctima de violencia doméstica, escúchame, eres valorada, eres amada, eres inteligente y eres hermosa. Dios no quiere que sufra violencia, Él quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida, no es tu culpa, el abuso no es amor. Y si eres víctima de violencia, comunícate con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para obtener ayuda. Si sabes de un niño que sufre violencia, informa a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos las preguntas, ¿sabes dónde está tu dinero? Y hasta entonces, Dios los bendiga.